El presidente Juan Orlando Hernández y la primera dama Ana García de Hernández entregaron en casa presidencial por cuarto año consecutivo el premio oro a la excelencia académica a 20 estudiantes provenientes de los 18 departamentos del país en el marco conmemorativo del mes del estudiante. Sí, cuando se destaca entre miles y miles de jóvenes y ustedes logran lo que ahora los tiene aquí yo solo puedo decirle al resto de los hondureños que están estudiando al mismo nivel de ustedes este es el ejemplo de seguir y decirles que nos sentimos orgullosos de lo que ustedes están logrando. Esperamos seguirles acompañando no solamente mientras estén en los centros educativos que ahora les acogen sino también con estas oportunidades de las próximas, las actuales y próximas becas para universidades. El galardón lleva por nombre Padre José Trinidad Reyes, prócer de la educación nacional con el cual se pretende estimular a estos talentosos estudiantes para que puedan coronar sus aspiraciones académicas. Porque en Honduras debemos de destacar lo bueno y hoy lo bueno nos acompaña a través de estos 20 jóvenes que representan nuestros 18 departamentos y que han dado muestra como decía Ángela que no importa de dónde venimos sino que lo que es importante es saber hacia dónde vamos y es a través de la educación como podemos lograr esas metas, esos objetivos que nos hemos trazado en la vida. Y es que para estos destacados muchachos los obstáculos no han sido impedimento para alcanzar sus metas todo lo contrario, han sido atenuantes para lograr llegar a ellas. Yo soy una persona descapacitada y pues siempre se presentan obstáculos por ejemplo cuando entré a la escuela la discriminación fue un problema que de verdad me costó superar fue muy difícil pero ya me acostumbré, ya me adapté a este estilo de vida y bueno ahora ya no me importa lo que digan sino lo que soy y muchas personas me han dicho, muchos amigos míos me han dicho que he servido de inspiración para ellos, para que ellos puedan alcanzar sus metas. La iniciativa gubernamental de destacar la excelencia académica de los estudiantes hondureños se enmarca en los planes de apoyo al sector educativo a través de la Ley Fundamental de Educación y los múltiples proyectos y esfuerzos ejecutados por la presente Administración de Gobierno.